Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vamos a hablar del wrap up del mes de enero. Sí, estamos ya a las fechas que estamos, segunda casi semana de febrero y yo todavía no había venido con el wrap up, así que he pensado que es el momento oportuno de empezar con ello. Así que si queréis saber cuáles han sido mis lecturas del mes de enero y qué es lo que opino de ellas, quedaos a ver el vídeo. Solo deciros que el mes de enero no ha sido un mes que se me haya dado mal del todo, pero sí que es cierto que he leído mucho, pero mucha novela gráfica. He ido a la biblioteca de Tres Cantos varias veces a dejar o recoger alguna cosa, sobre todo algún encargo de Alex, he ido con los niños y demás y me he encontrado libros que me han llamado mucho la atención y que tenía muchas ganas de leer, así que me los he traído conmigo. Creo que ya os lo enseñé un día por historias en Instagram, así que aprovecho y hago el claim primero, antes de empezar. Si queréis saber un poco más sobre mi día a día, por favor, pasaos por mi canal de Instagram, que os dejo por aquí, mi perfil de Instagram, mejor dicho, que os dejo por aquí y también lo encontraréis abajo, igual que el resto de mis redes sociales. También os digo que podéis uniros a quién te lo ha dicho Premium o quién te lo ha dicho Plus, porque ahí tendréis vídeos exclusivos, etcétera, etcétera. Te digo, toda la información la tendréis abajo, ¿vale? También os invito a suscribiros si no lo habéis hecho todavía y darle un like si al final del vídeo os dais cuenta de que os ha gustado todo esto que os he contado. No me enrollo, que esto de empezar así no es lo mío y vamos a empezar. Como os digo, tengo varias novelas gráficas. Yo, como sabéis, tengo un poco memoria pez. Y no es que no me acuerde de lo que leo, pero no me acuerdo de los títulos y tal. Y en físico solamente tengo dos. El resto ha sido todo en digital. Así que, bueno, o de biblioteca, que por cierto, ya lo he devuelto. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio y os voy a contar cuáles han sido estas 11 lecturas. Nada mal. Así que, bueno, empezamos ya. ¿No? Que estoy aquí dándole vueltas. Y esto no tiene sentido. El primer libro que me leí este enero de 2023, el primero que acabé fue Cuando era divertido de Eloy Moreno. Este libro lo empecé el día de Navidad cuando me fui a la cabaña de mis suegros con Alex. Empecé a leerlo y sí que es cierto que engancha muchísimo y casi me lo leo. Me leí casi la mitad. Vamos a ser sinceras, se me escapa por aquí. Pues que el libro, bueno, el libro es que es precioso. No sé si lo habéis visto sin cubierta. Es súper bonito. ¿Vale? Y por dentro, bueno, ahora ya la quito. Y por dentro tiene como pisadas. Es súper chulo, es muy bonito. Es un libro que se lee súper rápido porque ya sabéis que los libros de Eloy Moreno pues tienen la letra muy grande. Muchas páginas en blanco. Muchos espacios en blanco. Pero es que tienen un mensaje súper bonito. Este es un libro que, como bien dice la parte de atrás, que es lo único que pone, no es un libro para todos los públicos. No es un libro de esos que puedan leer los niños. No es un libro de esos que pueda leer todo el mundo. ¿Vale? Es un libro diferente. Es un libro más controvertido. No tiene nada que ver con otros, pues, ¿cómo deciros? Con otras historias que nos ha contado el autor. A mí me ha gustado mucho. Te da que pensar. Como decía José Daniel en su vídeo cuando lo leyó, es un libro que a lo mejor te ahorra alguna sesión de psicólogo. ¿Vale? Para alguno igual sí. Es, no sé, a mí me ha gustado mucho. Lo he disfrutado un montón y es un libro que voy a recomendaros. Tanto si os gusta el autor como si no. Sí que es cierto que tiene para mí un pequeño punto negativo. Y que por eso no se llevan las cinco estrellas. Se llevan solo cuatro. Y es que hay momentos en los que se me hace un pelín repetitivo. Hay momentos en los que es dar vueltas sobre lo mismo. Y bueno, hay libros que no molestan, pero libros que quieren mantener una tensión, quieren mantener un secretismo. Y que venga a darle vueltas, y venga a darle vueltas, y venga a darle vueltas, pues, me canso un poquillo. Pero quitando ese pequeño punto negativo, el resto, la historia, el final, es todo maravilloso. Así que os lo recomiendo. Del siguiente libro que os voy a hablar y va a aparecer por aquí porque lo escuché en audiolibro. Es el de las gratitudes de Delfín de Vegán, o Delfín de Vegán, o como se diga el nombre de esta señora. Es un libro súper cortito, es un libro que me escuché en una mañana, es un libro que me escuché el día 2 de enero, creo recordar. Es un libro que recomendó muchísimo José Daniel Rojo. Es más, creo que era uno de sus libros favoritos, o si no era el libro favorito del 2022. Y es un libro al que yo le tenía ganas. Pero cuando escuché su vídeo, ya fue el momento de decir, lo tengo que leer. Es un libro corto, como os digo, más bien yo diría que podría ser incluso un relato, que solamente tiene tres personajes y que nos va a narrar la historia de Mishka. Mishka es una señora que sufre de afasia. Afasia es una enfermedad que va haciendo como que se te olviden las palabras, o que más bien que se te olviden es que cambies las palabras, digas una palabra cuando quieres decir otra, etcétera, etcétera. El escucharla, porque yo la escuché, ver la evolución de la enfermedad, podríamos decir, porque es involución de la protagonista, es algo que te llega, es algo que sientes, y que a pesar de tener momentos en los que te ríes, te dan mucha ternura, y Mishka es una de esas señoras que se te quedan en el corazón, así como la yaya Berta y así como Rosita. Los otros dos personajes son Marie, Marie es una vecina de Mishka, que bueno, pues Marie tuvo una vida donde su madre, pues, pasaba mucho rato fuera de casa, era una niña que estaba muy sola, y pues Mishka se hacía cargo un poco de ella, así que pasaron mucho tiempo juntas. Igual que cuando Marie necesitó de Mishka, Mishka estuvo allí, pues cuando Mishka necesitaba a Marie, Marie ha estado allí, y es algo que me ha gustado muchísimo, me ha encantado y me ha conmovido mucho. Y luego por otro lado está Jerome, que Jerome ya lo conocerá cuando ya se va a la residencia, ¿vale? Y es el logopeda del centro, y le ayudará un poco, pues, a trabajar el tema de la fascia. La verdad es que ya os digo, tres personajes cada uno con sus cosas, que no os voy a contar más, porque es que si os cuento más, ya el libro me lo cargo, que es súper corto, pero te van contando su historia, te cuentan dónde están, Mishka es adorable, me encanta, es maravillosa. Y bueno, pues, este libro nos quiere invitar, si la palabra quizás sea invitar, a dar las gracias. A eso, a dar las gracias, pero de verdad. Entonces, yo os recomiendo que leéis este libro, porque la verdad es que es muy bonito, tiene momentos durillos, tiene momentos en que te ríes, no sé, es un poco un compendio de muchas cosas, y yo os lo recomiendo muchísimo que lo leáis. El siguiente libro que me leí, este lo cogí en la biblioteca, os hice un reel, o sea que ya os lo enseñé, es Mariquita, de Juan Naranjo. Juan Naranjo es un compañero de Booktube, que si no lo conocéis, abajo vais a encontrar su canal. Además, también tiene una cuenta nueva de Instagram, porque tuvo un problemilla, etcétera, etcétera. Así que os recomiendo que os paséis por allí y le deis mucho mimo. Es un chico que no lo ha tenido fácil, y lo plasma en esta novela gráfica. Esta novela gráfica, al final, es una autobiografía, escrita y dibujada por él, cosa que tiene muchísimo valor y muchísimo arte, porque la verdad es que el libro está hecho con mucho arte, muy bien escrito, hay momentos en los que se te encoge el corazón, hay momentos en los que quieres llorar, hay momentos en los que quieres pegarle a alguien, no sé. Tiene momentos de todos los palos. Es un libro que he disfrutado muchísimo, que os recomiendo. Es una novela gráfica, pero no al uso, no tipo cómic de esas que te vienen como cuatro viñetas, ¿no? Tiene texto, tiene profundidad, tiene sentimiento, y tiene una verdad y unos momentos súper bonitos. Así que si no conocéis a Juan Naranjo, aquí lo vais a conocer más en profundidad. Y si no lo conocíais, si queréis conocerlo también en su faceta como Booktuber y Bookstagrammer, pues ya os digo, abajo os dejo toda la información. Es un libro que se lee muy rápido, que se disfruta muchísimo y que mucha gente debería leer. De verdad. El siguiente libro que me leí fue otro libro súper cortito, que este igual lo podía haber metido en Little February, pero como me saltó de la biblioteca, pues lo cogí y lo leí. Es una novela ilustrada, que no gráfica, ¿vale? De Stephen King. Y diréis, ¿la que haces leyendo Stephen King? Pues ni yo lo sé. A ver, yo vi la portada, que se llama Almuerzo en el Café Gotham, y por si no lo sabíais, yo os lo diré, yo soy muy fan de Batman. Batman me encanta, me encanta Gotham, me encanta todo ese universo de Batman. Entonces, yo vi eso y dije, ahora, pues qué guay. Yo no sé qué me imaginé en ese momento cuando lo reservé. Y luego, cuando vi que era de Stephen King, dije, bueno, pues mira, cortito, de Stephen King, pues igual es el momento de meterme en el universo King, porque ya sabéis que yo quiero leer a este autor. Lo quiero leer. Entonces, a lo mejor era el momento. Bien, pues leído está. ¿Disfrutado? Bueno, pues no ha estado mal. Se ha llevado tres estrellas y media, creo recordar. Cuatro, tres estrellas y media, creo. Es un libro, es una historia bastante rocambolesca, sí, podríamos decir. Es un poco macabra y un poco gore, al estilo King parece ser, pero pues no me ha disgustado la manera en la que está escrita, la manera en la que se describen las cosas, la manera en que tú te imaginas, aunque también, os digo, tiene varias ilustraciones que te ayudan un poquito. Pues la verdad, a mí me ha resultado guay, diferente, y bueno, pues ya he empezado este año bien. He leído a Stephen King, aunque tengo que seguir. No os penséis que esto va a ser ya todo lo que se vaya a leer, que tengo que seguir. Tengo que hacer. Luego volví a leer a Alice Kellen, porque ya sabéis que Alice Kellen aquí en esta casa es, se le venera, aquí en el canal, quien te lo ha dicho, veneramos o venero yo por lo menos a Alice Kellen, me encanta lo que escribe, y me vi disponible allí en las estanterías de la Biblio, que yo fui, ya os digo, con los niños, el mapa de los anhelos, que era una historia a la que le tenía muchísimas ganas. Pues bien, me decidí a cogerlo, y cuando vi semejante tocho dije, pero ¿y esto qué es? O sea, yo pensé que iba a ser algo más finito, más del palo a los restos de libros de Alice Kellen, y no, era un tocho, era más, incluso que, es que estaba mirando ahí que lo tengo, el de tú y yo, Invencibles, es más fino, pero bueno, bien, es una historia súper bonita, es una historia de superación, de resurrección. Vamos a conocer a nuestra protagonista, la cual ha perdido a su hermana, ¿vale? Y bueno, pues su hermana, antes de morir, pues le deja un mapa de los anhelos, son una serie de cosas que tiene que hacer ella. La primera es buscar a un tal Will Tucker, Will Tucker, pues es nuestro protagonista masculino. No os quiero contar mucho, porque la verdad, mientras más a ciegas entréis en este libro, casi mejor. Es un libro bonito, no es el mejor de la autora, bajo mi punto de vista, yo lo he disfrutado, me ha gustado, me ha parecido súper original, y que tiene pequeñas lecciones de vida que la verdad deberíamos anotarnos y deberíamos aprender y introducirnos en nosotros mismos. No sé, el hacernoslo ver, porque de verdad, hay cosas que tiene toda la razón del mundo, momentos que pasan así, que no te enteras, y que luego no vuelven, así que, por favor, hacernos un mapa de los anhelos, y ir atravesando vosotros mismos vuestros miedos, ir afrontando vuestros miedos, y también ir haciendo cosas que siempre habéis tenido en el tintero y que nunca habéis hecho. Yo con eso, creo que os lo he dicho todo. Igual sí. El caso, que yo le he puesto cuatro estrellas y media, ya os digo, no ha sido para mí el mejor de la autora, pero me ha flipado, así que yo, como siempre, os voy a seguir recomendando a Alice Kelly. Oye, pues no se me está dando tan mal, lo estoy haciendo bastante rapidito. El siguiente libro del que os voy a hablar, es de Blanco Inmaculado, un libro que me leí en el club de lectura Black Avocado. A ver, ¿qué os cuento yo de este libro? Porque la verdad es que es un poco difícil, difícilito de explicar. Es un libro donde la manera de narrarse no me ha llamado mucho la atención, luego te metes en la historia y bien, pero al principio me costó bastante. Y leyendo en lectura conjunta, se me ha hecho quizá un pelín más complicado. ¿Por qué? Porque tenías que estar entrando y saliendo de la historia, y bueno, pues el hilo a veces lo ibas perdiendo un poco. Es un libro donde nos va a explicar, bueno, ¿cómo os lo explico? Hay una muerte de una niña, una chica, en una familia, la familia, podríamos decir secta, ¿vale? Si es que es una secta, vamos, básicamente, en un pueblo del País Vasco, ¿vale? De Irún, pero recordad, por ahora no me acuerdo, pero por el País Vasco era. El caso es que vamos a tener a una policía, que bueno, entera tampoco está, tiene problemas de salud, bueno, tiene cosillas, otra de estas, con problemitas, con traumitas, no, pero con problemitas. Y bueno, pues vamos a investigar, ¿qué ha pasado? Vamos a saber más sobre esa secta, que al final, es una secta, pero es una familia, que lo que hace, a mí me ha recordado mucho a la familia de Manson, no os digo más. Total, que ellos se dedicaban a crear ropa interior, y ropas así, un poco chapasa la antigua, que era la que llevaba así, tipo, yo me la quiero imaginar tipo a mí, ¿vale? No sé, yo me imaginaba muchas cosas, en el caso. Es que, bueno, pues pasa el asesinato este, hay muchos culpables, o sea, hay muchos culpables, hay muchos sospechosos, tenemos que buscar al culpable, pasan muchas cosas, la verdad es que la historia está muy bien, lo que os digo, la manera de narrar igual me ha sacado un poco de la historia, porque son capítulos más largos imposible, es más, no hay capítulos, y vamos entrando y saliendo, cambiando de personaje que nos va contando, nos va narrando. Quitando eso, la historia la he disfrutado mucho, me ha gustado, y sí, os la recomiendo, le he puesto cuatro estrellas, este mes me parece que a mí, me parece a mí que es el mes de las cuatro estrellas, así que bueno, pues si le dais una oportunidad a Blanco Inmaculado, ya me contaréis. El siguiente libro fue el que leímos en el club de lectura de Agatha Christie, que fue Matar es fácil, un libro un tanto peculiar, no puedo decir que me haya disgustado, le he puesto tres estrellas y media, pero no me ha gustado tanto como el resto de los libros que he leído hasta ahora, aunque tampoco digo que me haya disgustado, ya ha sido un poco un sentimiento agridulce. En este libro vamos a conocer a Luke, creo que era Luke, que va en un tren, que raro, esta mujer con los trenes tiene un pequeño problemica, que va en tren porque vuelve a su pueblo o algo así, él era un policía retirado y demás. Se encuentra una señora, y la señora le cuenta que está preocupada porque en el pueblo está habiendo muertes así raras, y que cree que el próximo a morir va a ser uno de las personas del pueblo. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, no solamente cuando llegan al pueblo fallece el señor que decía ella, sino que además, ella también. Y ya está, no os voy a contar más porque ya más allá no merece la pena. Esto pasa al principio, no es spoiler, no es trascendental en la trama, y luego pues Luke va a empezar a ver qué ha pasado allí. ¿Qué ha pasado? No tiene a Amparo, no tiene a Marple, es Luke el protagonista, entonces, bueno, pues es diferente. La resolución me ha parecido un poco, ya os digo también, voy a usar la misma palabra que he usado antes, rocambolesca, pero, pues, bueno, sí, tiene ahí un giro final que te dice, te quedas ahí un poco a loágata, ¿vale? Un poco flash, pero bueno, bien, no me ha disgustado. ¿Lo hemos disfrutado en el club de lectura? Pues bueno, había gente que le ha encantado, había gente que no, como siempre, Agatha Christie tiene ese, ese abanico de opiniones, así que bueno, pues Matar es fácil, quizá puede ser uno de esos libros que yo siga recomendando para gente que empieza a leer a la autora, y, o que no le gusta a Poirot, no le gusta a Marple, y dice, mira, pues es que a mí la autora no me gusta porque no soporto a Poirot, o no me gusta la ancianita Marple, pues aquí tienes otra, otra vertiente distinta, podéis elegir. Del siguiente libro del que os quiero hablar es uno que también leímos en lectura conjunta en el Club Quien Lee, y es otro que tengo en físico, y es La hija ejemplar de Federico Aksat. Este libro, a ver cómo os cuento, bueno, yo tuve unos días que estuve un poco así de baja, no pude comentar bien, así que lo primero que tengo que hacer es dos cosas, uno, pedir perdón porque no estuve demasiado activa en la lectura conjunta, ya os digo, por estos temas de salud, no estaba preparado, así que bueno, pues lo llevé como buenamente pude, y segundo, dar las gracias a María de Merfruz desde aquí, por hacerse un poco caro del timón y seguir remando, y pues nada, aquí poco os puedo contar que no os haya dicho ya, porque de este sí tenéis, creo, reseña en Instagram, sí, en Instagram, tenéis reseña, es un libro que me ha gustado mucho, es un libro al que también le he puesto cuatro estrellas, es, tiene firma de Federico Aksat, y es un libro que te hace disfrutar hasta la última página, porque no te ves venir por donde van a salir los tiros, es un libro donde vamos a empezar con la desaparición de, ¿cómo se llamaba esta chiquilla? Pues Sofía, Sofía, sí, Sofía, Sofía que es una niña guay, bien, una niña normal, pues, desaparece, ¿vale? Y esta desaparición, pues, tiene que ver con algo que le ha sucedido, que se ha hecho viral, venga, pues años después, cuando ella sigue todavía desaparecida, el chico que estaba involucrado, digamos, en lo que le ocurrió a Sofía, aparece muerto, pues bien, aquí vamos a empezar a investigar qué ha pasado, se retoma también el tema de la desaparición, de Sofía, y vamos a empezar a investigar, hay dos líneas temporales, una en el presente, y una un tiempo atrás, que es cuando desapareció Sofía, y también vamos a tener una investigadora, que a mí me ha gustado muchísimo, sin traumitas, sin cosas raras, una chica normal, que me ha gustado mucho, como ha llevado la investigación, al principio se me hacía un poco tediosa, porque era un poquito lenta, pero hay un momento, que la historia hace un clic, y empieza todo a avanzar de manera vertiginosa, la segunda parte del libro, porque está dividida en dos partes, os la vais a beber, o sea, es flipante la segunda parte, y es un libro que ya os digo, tiene la fiel firma de Federico Aksar, Federico, tiene una manera de escribir, que tiene unos plot twists brutales, que hace ver las cosas, es una perspectiva, que luego dices, hola, ¿por qué estaba viéndola así? Si luego en realidad no era así, era completamente distinto, pues mira hija, porque tú has querido, porque él, te estaba enseñando las dos vertientes, pero tú te has ido a ver, una que no te interesaba, el caso, que me ha gustado mucho como está escrito el libro, me ha gustado mucho la historia, es una historia bastante tochita, pero que se lee muy rápido, y que os lo recomiendo un montón, y que yo pues sigo siendo fiel lectora de Federico Aksar, sí, lo digo. Y ya solamente me queda hablaros de las últimas dos novelas gráficas, que me he leído en este mes, ¿vale? El primero es Penélope, que estaréis viendo por aquí una imagen, no me acuerdo del ilustrador, ni del autor, pero lo estaréis viendo por ahí, si no se ve, os lo dejo por aquí escrito, es una novela que me ha gustado, pero no, le he puesto un tres estrellas, por eso, porque él sí, pero no, es una novela donde vamos a conocer a Penélope, que Penélope es una médico, una médico sin fronteras, una médico que trabaja en países, pues en guerra, ¿vale? Y que a tiempos, obviamente, cuando tienen que hacer pequeños descansos, o no sé cómo se gestiona eso, vuelve a su casa, en su casa, pues le espera su marido, y le espera, pues su hija, ¿vale? Tiene una hija, pues de unos 12, 13 años, creo recordar, bueno, el padre y la hija, como os podréis imaginar, pues tienen una relación muy de padre e hija, muy de que ellos viven solos, y que tienen una relación, pues bastante estrecha, porque, a ver, la situación no les hace, pues ser diferentes, y con la madre, pues tiene una, digamos, relación un pelín más distante, ¿vale? Pues ella, cuando vuelve a su casa, Penélope, cuando vuelve a su casa, también, aparte de traerse, eh, su pena, de dejar allí lo que se deja, también se trae sus traumas, y es, eh, es difícil entender, pero luego, cuando va pasando la historia, te vas dando cuenta, de lo que vive esa mujer allí, y lo que le ocurre, y por qué, le pasa lo que le pasa, etcétera, etcétera, es una novela gráfica, no demasiado corta, pero, eh, tampoco es demasiado larga, tiene una, una longitud, digamos, una, un número de páginas, bastante óptimo, como para entender la historia, pero que no se te haga para nada pesada, porque al final, si hubiesen querido hacerla más larga, y haber explicado un poco más, se hubiese hecho pesada de más, y no hubiésemos tenido tampoco, nada, mmm, que rastrar, así que bueno, pues, Penélope, yo le he dado tres estrellas, lo que os digo, se me ha quedado un poco, com si, com sa, porque, no sé, no me ha acabado de gustar, no me ha acabado de tal, pero, tengo que reconocer que la historia es buena, que no sea de mi estilo, no significa que no sea buena, así que os lo recomiendo, si os gustan ese tipo de historias, ahí queda eso, y ya solamente me queda hablaros del último título, que este no pensaba cogerlo, pero fui a la biblioteca, también, otra de las veces, a devolver los anteriores, me lo encontré allí, me llamó la atención, y lo cogí, se llama Para toda la vida, y es una novela, que, a mí no me llamaba la atención la portada, pero, el título me llamó, vale, y me puse a mirar, miré un poco la sinopsis, y, me flipó, o sea, es una de esas novelas que digo, tengo que leer, porque me va a encantar, es una historia de dos abuelos, de dos personas, sí, abuelos, porque tienen 80 y algo años, que, se conocen, amor de juventud, primer amor, se casan, y viven, toda, la vida, juntos, pero juntos, de no despegarse, de no dormir separados, de no estar separados, ni un único día, con sus, eh, alegrías, con sus penas, con todo lo que una relación puede llevar, conllevar, quería decir, perdón, eh, total, que cuando ya se ven, no es ningún spoiler, vuelvo a decir, están en la sinopsis, y es lo primero que ocurre, eh, deciden, pues, quitarse la vida, porque, llevan toda la vida juntos, y no pueden estar en uno sin el otro, el caso es que, ya os digo, no es ningún spoiler, vale, así empieza, así es la sinopsis, y, y la verdad es que es brutal, yo os lo recomiendo, no, me acaba de gustar, porque a mí el cómic francés, sí que es cierto, que hay cosas que sí, pero que no, entonces, me estoy volviendo ya muy tiquismiquis, del tema de los cómics, y las novedades gráficas, me estoy dando cuenta, que me voy a volver un poco, snop, no, a la faracoña, me ha gustado, si el dibujo quizá me ha matado, tiene muchas canciones, por medio, canciones que para ellos significaban mucho, entonces, sí que es cierto, que hay partes de la historia, que se hacen un poco pesadas, pero, es, por eso, por las canciones, y tal, pero bueno, nos va contando la historia, así como, eh, en dos, digamos, dos líneas temporales, pero están entrelazadas, te van contando, pues, cuando ellos eran jóvenes, su vida, tal, lo que les fue contando, vamos conociendo toda su historia, y vamos conociendo también el presente, y por qué le lleváis, o sea, le lleva a lo que les lleva al final, vamos conociendo el porqué de ese desenlace, la verdad, yo os digo, la historia es preciosa, ojalá esa historia se llevara a, a novela, se llevara a película, no sé, porque tendría un filón muy bonito, es preciosa la historia, y os la recomiendo muchísimo, muchísimo, de verdad, no es triste, tengo que decir, es bonita, y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, deciros, hacer mención especial, a que, he estado leyendo así, en diagonal, y literalmente en diagonal, a trozos solamente, el libro de Pablo Sierra, lo que prefieren a nieve durante el verano, ¿por qué? porque ya me lo leí en agosto, durante mis vacaciones, os dejo por aquí, el vídeo donde me lo estaba leyendo, y os cuento pues, mi impresión, y lo que me gustó del libro, y tal, porque me apunté al club del corrido literario, donde van a leer los libros de Pablo Sierra, ¿qué ocurre? pues que este año, si todo va bien, creo recordar que Pablo Sierra va a sacar el tercero del cuaderno de Ica, donde vamos a ver la parte, la parte, o vamos a conocer a Claudia, ¿vale? entonces, este era el libro de Bruno, yo ya me lo había leído, pero, el de Pura por ejemplo, lo tengo y no lo he leído, y el de Claudia, pues cuando salga, lo tendré, y tampoco lo he leído, así que bueno, pues me he unido al club, para refrescar un poquito el primero, y luego ya, unirme al resto de las lecturas, eh, los trozos que he leído, me han gustado tanto más, que la primera vez que los leí, no lo he querido leer entero, porque, no, lo tengo bastante fresco, lo recordaba bastante, y, eh, pues he me ido a trozos, que yo tenía señalados, o que yo, porque en el ebook, tengo que decir, que ahí sí señalo, como se puede señalar, y no pasa nada, pues ahí sí que me marco cosas, y la verdad es que, es un libro maravilloso, que os recomiendo infinito, que leáis, porque es precioso, y luego también estoy leyendo, eh, con Chris de A.B. Marvux, Chris no me mates, eh, la mujer del viajero en el tiempo, es un libro que, bueno, con lo que me ha pasado estos días, no me apetecía leer nada largo, me he ido quitando lecturas conjuntas, luego porque iba tarde a todo, me he ido leyendo novelas gráficas, porque me apetecía más, porque estaba cansada, etcétera, etcétera, así que, la mujer del viajero en el tiempo, lo deja un poco parado, pero, voy a seguir leyéndolo, Chris, no te abandono, prometido. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, no quiero ser más pesada, estas han sido las lecturas del mes de enero, espero que os hayan gustado, espero que me dejéis abajo en los comentarios, cuál de ellos, eh, es el que más os ha llamado la atención, si habéis leído alguno también, y os ha gustado, o si, o cuál es, ha sido, perdón, vuestra lectura favorita del mes de enero, ya sabéis que me encanta que me comentéis, y yo os voy a contestar, en cuanto tengo huequecito, a la mayor brevedad posible. Espero que también le deis a un like, si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, si no lo habéis hecho todavía, para formar parte de esta maravillosa familia, ¿quién? Os recuerdo que podéis hacer miembros premium o plus, para tener material adicional, tener vídeos extra, y un montón de cositas. Y además, pues también os invito a que os paséis por mi perfil de Instagram, porque allí, pues cuento muchísimas más cosas, así, a lo loco. Además, tengo muchos retos con Eva, sola, y un montón de cosas, así que, vuelvo a decir, os recomiendo que os paséis por allí. Y ya lo único que me queda, es recomendaros que os paséis por Castilla y la Mancha Activa, donde tengo un podcast cada martes por la mañana, y Esther y yo, volvemos esta temporada, segunda temporada, con quienes reading, así que, bueno, pues, más contenido, me vais a aborrecer, al final, me aborrecéis. Como os digo, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos muy muy pronto, en el próximo. Un beso gordo, y cuidaos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!